Yo nunca tuve tropilla, siempre he montado en ajén Tuve un saino que de bueno ni pisaba la gramilla Vivo una vida sencilla como es la del pobre pío Madrugón tras madrugón con lluvia escarcho pampero A veces me duelen fieros los hígados y el riñón Soy peón de la estancia vieja partido de Madalén Buenas tardes, ahora les mostraré el tema de literatura gauchesca Un clásico de la literatura argentina fundado en el siglo XIX por el poeta Bartolomé Hidalgo Que en sus poemas, divididos en cielitos y diálogos patrióticos Le da por primera vez la voz enunciativa a un gaucho Que en este caso relata hechos históricos como por ejemplo la victoria de San Martín en la batalla de Maipú Incorporando expresiones propias del gaucho Eñadiendo personajes populares que se caracterizaban por hablar como si fuera una conversación casual Luego otros autores como por ejemplo José Hernández y Echeverría Esteban Retomarían las mismas características para fundar el género Se termina caracterizando por tener como personaje principal al gaucho Siempre acompañado de su guitarra, cuchillo y mate Tener como costrella el paisaje Describir las costumbres y la vida en el campo Y tener abundantes monólogos en los diálogos Ahora hablaremos de uno de los pilares de la literatura argentina El gaucho Martín Fierro Escrito en 1872 por José Hernández Un militar político periodista Que había vivido gran parte de su niñez en una estancia que dirigía su padre Por lo que tuvo un gran contacto con la vida rural Para luego escribir el poema Protagonizado por, valga la redundancia, Martín Fierro Un gaucho que es alejado de su familia para trabajar en la frontera Donde será maltratado y obligado a trabajar sin paga Por lo que, cansado de esto, decide desertar Pero cuando vuelve, se topa con que su rancho está destruido Su mujer se fue con otro hombre Y sus hijos están perdidos Por lo que, enervado de todas las injusticias que ha sufrido Decide volverse un gaucho matrero Y es ahí donde empieza su travesía Así empezaron mis males Lo mismo que los de tantos Hernández describe las situaciones que padecían los gauchos en esa época Por lo que es un poema que denuncia El abuso y discriminación que sufría este sector estigmatizado Pero también reivindica la cultura iletrada La cultura campesina Que en ese momento estaba en decadencia debido a que la gente creía que estaba del lado de la barbarie Siendo gente que estaba del lado de la cultura europea letrada Las aventuras de la China Iron proponen una singular relectura de un clásico como es el Martín Fierro Pero ahora desde la perspectiva de una mujer Exponiendo los abusos y maltrato que sufría este, incluso por parte del mismo gaucho fierro Por lo que nos demuestra como en ese tiempo A diferencia del texto de Hernández diciendo que el único sector que es maltratado son los gauchos Aquí nos muestra que la mujer también lo era pero no se le da importancia en esa época Ahora hablaré del cuento El amor de Martín Gohan Publicado en el 2015 como parte del volumen de cuentos Cuerpo a Tierra, Eterna Cadencia El cual nos relata una relación amorosa entre los emblemáticos gauchos Fierro y Cruz Manteniendo una relación de intertextualidad o como parodia con el poema de Hernández Que nos sitúa luego de que estos dos amigos deciden escaparse e irse al territorio indígena Evitando una posible persecución de la autoridad Ya en territorio indígena los amigos comparten un mismo toldo donde se ocultan Y es allí donde se lleva a cabo una relación de aspecto sexual entre ambos En el cuento Gohan le da la vuelta al famoso estereotipo del hombre macho Con dos personajes tan marcados como lo son Fierro y Cruz Mostrándonos otra forma de ver la gran amistad de estos dos amigos Incluso en esa época Mi conclusión es que en los textos previos que mencioné Siguen siendo un pilar importante para las personas hoy en día Debido a que nos transporten y obliga a presenciar las injusticias que unas pocas personas tenían que aguantar Por culpa de los estereotipos que hacían las demás personas sobre ellos En el caso de Martín Fierro que busca reivindicar al gaucho por el simple hecho de que es alguien con costumbres distintas que vive en el campo En el caso de la China Iron porque no es un hombre Y en el caso del amor porque presenta relaciones que no son heterosexuales Estos textos son para leer y rever ya que cada vez que lo hacemos aprendemos y aplicamos cosas nuevas en la actualidad Por lo cual nunca perderán su vigencia e importancia Muchas gracias por escucharme Unas espuelas de fierro y un montón de cosas más Si es entendido verán ponchos de fina trama Y el retrato de mi mamá que es donde rezo pensando Mientras los voy adornando con florcitas de retama Que por...